¿Cuál es el deporte que nos va a producir una mejoría en el deporte? ¿Cuál es el deporte que nos va a producir una mejoría en el deporte? Mejor las carnes de ave que las carnes de animales que trotan, particularmente como la vaca, el cerdo, habría que evitarlo al máximo. Además hay que evitar fumar al 100%, no compensa los cigarrillos que nos estamos echando el ir a echar una carrera por las tardes, ni tampoco es recomendable hacer actividad física si uno consume grandes cantidades de alcohol, dado que puede haber problemas en el ritmo cardíaco que son claramente peligrosos para la práctica deportiva. Así que los hábitos que tenemos que tener es intentar mantener un peso equilibrado, una dieta equilibrada, evitar fumar, no consumir bebidas alcohólicas en exceso e intentar tener unas horas de descanso que son igual de importantes que el hábito deportivo.